Hello everybody, yo soy Miss Michelle y en el videito de hoy vamos a hablar acerca de las time expressions in the present simple. Las expresiones de tiempo en el presente simple nos van a ayudar a expresar con qué frecuencia realizamos nuestras acciones de rutina. Estas expresiones de tiempo las vamos a posicionar como complemento dentro de nuestra oración. Por ejemplo, I go to the gym four times a week. Esta expresión de tiempo, four times a week, indica con qué frecuencia realizo la acción de ir al gimnasio. Las time expressions pueden variar de acuerdo al número de veces que se realice la acción y el periodo de tiempo en el que se está realizando. Este periodo de tiempo puede ser days, weeks, months, or years. Ustedes pueden jugar con la cantidad de veces en la que realizan una acción dentro del periodo de tiempo en el que la realizan. Bye bye! Música